¡Aplausos! De grandes cosas que íbamos a hacer hoy ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y aquel cantar alegre de la tierra Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer La, 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 la Y aquel cantar alegre de la tierra La, 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 la Tuvimos fe y ansias de vencer ¡Aplausos! 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 Pero encadenados a la vida Tuvimos con luz en la realidad A veces nos veíamos de nuevo Volviendo con nostalgia recordar ¡Aplausos! ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y aquel cantar alegre de la tierra Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!